Música Hola que tal, muy buenas tardes para todos ustedes, bienvenidos a Escape, el espacio de la cultura y entretenimiento en la ciudad de Cartago. A propósito del tema del plebiscito, salimos a las calles de la ciudad de Cartago a ver si tienen claro el concepto del plebiscito, pero miren lo que nos contestaron. Buenos días señora, usted sabe que es el plebiscito. No, la verdad no. ¿Ustedes saben que es el plebiscito? No. Ni idea. ¿Cuándo haya la votación del plebiscito? No. ¿Ni idea que es el plebiscito? No. ¿Ahorita que van a sacar esa lavaré? No. ¿Y cuándo vaya a votar, por qué va a votar? ¿Por el CIDO o por el NO? Por el NO. Yo quería preguntarles, ¿ustedes saben que es el plebiscito? No, no. ¿Ni idea? Ni idea. ¿Cuándo empiecen a votar, por qué va a votar? ¿Por el CIDO o por el NO? No, yo no voy a votar. ¿No va a votar en el CIDO Popular? No. Consultamos a un abogado de la ciudad de Cartago para que nos aclara el concepto. El plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana, estatuido básicamente para que el Ejecutivo, es decir, el Gobierno Nacional, inserte una pregunta sobre alguna ley o alguna política social para que los ciudadanos respondan a esa pregunta, es decir, si la avalan o la desaprueban. Entonces, digamos que en primera instancia no es un mecanismo, por ejemplo, como un referendo en el cual se estatuyen unas cláusulas pétreas que son de estricto cumplimiento, sino que en el plebiscito se hace una pregunta más o menos para que la idea del Gobierno se lleve posteriormente a una ley o a un acto legislativo. Y el Festival de Teatro se tomó las calles de la ciudad de Cartago ocho días, donde pudimos disfrutar diferentes obras y en diferentes escenarios. Hoy, para que se vayan programando, les voy a contar la programación. Fundación Especial va a ser Cuentos Cantados y Contados por San José del Palmar. En las horas de la noche tenemos Compañía Nacional de Teatro de Cali, El Monte Calvo, Teatro Libre de Bucaramanga y Compañía BUAP, Puebla de México, para que todos ustedes se programen. La programación nos lo recuerda también el Secretario de Cultura, Tito Bermúdez, lo pueden reclamar en la Casa de la Cultura, en la Casa del Virrey, también en el Centro Comercial Santiago Plaza y en la Universidad Cotec Nova. Para todos ustedes preparados, porque mañana también van a haber muchísimas obras, no se pueden perder este festival. Y, por supuesto, a la comunidad que nos acompañe, obras de teatro callejeras, obras de teatro gratuitas, algunas con cover, pero mire, un cover que no va más allá de 13 mil pesos. Me parece que es un dinero, es un rubro que vale la pena pagarlo, porque incluso no es para nosotros como organización, sino que es para los mismos amigos de las obras de teatro que vienen, los grupos de teatro que vienen a la ciudad. Así pues que la invitación continúa, está abierta para todos y los esperamos del 29 de agosto al 3 de septiembre en este Festival Nacional de Teatro. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, los viernes de 1 a 2 de la tarde, escape el espacio de la cultura y entretenimiento en la ciudad de Cartago. Para todas las jovencitas les tengo una excelente noticia, pendientes, muy pendientes de nuestras redes sociales, porque va a llegar una noticia que les va a alegrar a todos ustedes. Las redes sociales se encuentran en pantalla, inscríbanse por favor, muy casocita en la tarea, que tengan un feliz fin de semana. Recuerden programarse con el Festival de Teatro.